¡Auto 50, dos de más! ¡A la queda! ¡Aquí viene, ya todos los! ¡Bien! ¡Aquí está saliendo! ¡Aquí está la jugada! ¡Aquí está la jugada enorme! ¡Impresionante! ¡Extraudinaria! ¡Arón! 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 ¡El gallo! ¡El gallo! ¡El gallo! ¡Pito de Chávez Chacán! ¡Aquí está este hermano que le sigue! ¡Le busca! ¡El reparo! ¡Condigo! ¡Mi señor! ¡Bien sentado muchachos! ¡Mucha gente le ruego! ¡Ahí está venga! ¡Este tremendo toro! ¡Parece ser que ahora se está llevando la gloria! ¡Le cae el lazo camisero! ¡Ey! ¡Que le vean aplausos! ¡Mi señor! ¡Está yendo el lazo! ¡Se está el lazo! ¡Aquí está la gente muchachos! ¡Ahí está! ¡La gente de Puruandio! ¡Cien dólares más! ¡La gente de Honga! ¡Ahí están! ¡La gente de Tendeparaco! ¡De ese lado! ¡La raza de Oaxaca, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí se le hace el entrego a la siguiente palma! ¡Ade este gran vidente! ¡Gracias a los alfones! ¡Todavía hay muchas muchachos! ¡Todavía hay más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!